Bueno, señores, miren, en el día de ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó el Congreso norteamericano. Kamala Harris no estuvo presente porque está en un viaje. Recuérdense que Kamala Harris, en sustitución de Biden, es la presidenta de ese Congreso. Ojalá que haya buscado una excusa para no recibir a este tipo, pero yo pienso que ella no debió permitir que eso se ponga en agenda. Y lo decimos porque Benjamín Netanyahu vino a justificar y a defender la matanza que está cometiendo Israel en Palestina. En octubre del año pasado, el grupo fundamentalista Hamas provocó, realizó un ataque en territorio israelí, matando a 1.200 personas y secuestrando a otra gran cantidad. Creo que fueron 200 y pico de reyes, 256. Ustedes saben cuánto han muerto de octubre para acá, en ocho meses. 40.000 contados por ellos. Por mil, por cada israelí que Hamas mató, ellos han matado 40. Es como si la vida de un israelí valiera por 40 palestinos. Entonces, independientemente de que yo entiendo que Israel recibió una agresión, en el derecho penal, las respuestas tienen que ser proporcionales. El que te da una trompada, tú no le puedes meter un tiro en la cabeza. Bueno, pues Netanyahu, porque yo me voy a olvidar de estos retos. Netanyahu, que estaba en una crisis de popularidad en su país, en octubre, a punto de perder el poder, ha encontrado un caldo de cultivo en este ataque de Hamas. Una patente de corzo para hacer lo que quiera. Y yo entiendo eso. Y yo entiendo el hecho de que Israel se defienda, pero proporcionalmente. Usted no me puede matar 40 palestinos por cada israelí. ¿Por qué no? Porque son iguales. Solo para los analfabetos, los seres humanos, somos iguales. Pero para el que ha leído dos páginas paliquen, la sabe que somos iguales, ¿verdad? Por lo menos en el derecho. Y la comunidad internacional no debería permitir eso. Y no lo va a permitir, obviamente. Las cosas no se dan cuando uno quiere. Pero eso viene, y ahorita voy a leer una reflexión de Gedeón Santos sobre ese tema que me envió por WhatsApp. No, ya el mundo no es unipolar. Estados Unidos no se puede dar el lujo ahora de hacer eso. Porque Estados Unidos es interdependiente de otros países. Y cuando otros países, tú no puedes decirle a Rusia, tú no puedes decirle a Rusia que se salga de Ucrania, ni financiar a Ucrania para que pelee con Rusia, cuando tú estás permitiendo que Israel haga un millón de veces las cosas peor. Porque Israel no está atacando a un ejército regular. No, Israel está atacando a civiles indefensos, mujeres y niños palestinos. Y eso son crímenes de lesa humanidad. Y eso no puede quedar en la impunidad. Y Naciones Unidas no se puede quedar con los brazos cruzados cuando Estados Unidos hace eso. ¿Y por qué Estados Unidos hace eso? Porque que lo hagan los trumpistas, bueno, está bien porque los trumpistas se apretan para todo y uno lo conoce. Coño, pero los demócratas también, viejo. ¿Ustedes saben por qué? Por el lobby judío. Por el dinero que financian la mayoría de candidatos. Y yo, cuando ocurrió lo de Odebrecht en República Dominicana, que yo era congresista, la lista de Odebrecht en el Congreso era de más de 60 congresistas de Odebrecht. Metieron como 5 en el expediente, o 6, pero era más de 60. Más de 60. La lista original, la que se manejaba en el Congreso, me la enseñó un tipo que le llamaban el sombrerú en el Congreso, un reformista que trabajaba allá, que murió. Le dijo, mira, este es la lista. Y yo dije en esa oportunidad, coño, tenemos que hacer una ley de lobby. Porque Rondón hubiera sido un gran lobbyista si tuviéramos una ley y no hubiese sido un tipo ahora procesado por corrupción, porque es lo que estás tratando de buscar negocios. Pero después de yo ver lo que hace el lobby de la comida chatarra en Estados Unidos, el lobby de la gasolina con plomo, que es la mayor agresión a la salud en la historia de la humanidad. Las bombas de Nagasaki y Hiroshima dañaron mucho el medio ambiente de Asia. Pero la gasolina con plomo ha provocado millones de casos de cáncer. La gasolina con plomo. Ese mismo plomo que nosotros tenemos en los inversores, en las casas, en las baterías. El daño que hace ese lobby de la comida chatarra, ese lobby de la salud, ese lobby de la gasolina con plomo, y ese lobby de los judíos. Financiando de la campaña a legisladores en un país rico, señores, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de que Israel financie campaña? ¿Cuál es la necesidad? Fondo público para los legisladores. Los legisladores no van a vender hamburguesas, ni van a vender carros, ni van a vender juguetes. Los legisladores van a elegirla. Entonces, la publicidad de los aspirantes oficiales tiene que ser gratuita en toda la parte del mundo para que tengamos una mejor calidad congresional. Igual que aquí en República Dominicana. Los legisladores, el 80% de una campaña electoral se va en publicidad. Eso debe ser gratis porque la frecuencia, las licencias operativas son del Estado. Y por los canales oficiales debería ser gratuito y tener un presupuesto de publicidad para sus actos, independientemente de que los ciudadanos quieran aportar. Pero eso tiene que ser secundario. La democracia, la calidad de la democracia la tiene que financiar el Estado, fiscalizando todo con transparencia, con registro electrónico de las aportaciones. Pero no es verdad. Cuando Elon Musk dice que va a donar 45 millones mensuales a Donald Trump, o Netflix dice que le va a donar 7 millones de dólares a Kamala Harris, ¿ustedes creen que lo van a donar porque creen en su programa de gobierno? ¡No! Están dando dinero para después sacarlo en contrataciones públicas o en evitar que los regulen y eso afecta la calidad de la democracia. Y por eso, yo no estoy de acuerdo ya ni con el financiamiento electoral privado. No estoy de acuerdo con el financiamiento electoral privado a menos que pueda ser deducible del pago de impuestos, como dice mi proyecto. Los principios del financiamiento electoral privado, que lo tengo ahí, para el que lo quiera. Atención, Eduardo Estrella, tengo ese proyecto ahí por si lo quieres. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el financiamiento electoral privado ni estoy de acuerdo con la ley de lobby, porque la ley de lobby es tóxica, porque la ley de lobby impide un desempeño normal en el Congreso. Y eso no está bien. No importa que lo haga Estados Unidos o que lo haga quien lo haga. Eso daña la calidad de la representación congresional. Y por eso le estaban aplaudiendo a Benjamín Netanyahu. Además de que Estados Unidos le vende un paquete de armas también. Pero vamos a ver esta vergüenza histórica antes de pasar a leer la reflexión sobre este caso que hace el intelectual dominicano, uno de los intelectuales dominicanos más brillantes de esta generación, Gedeón Santos. Vamos a ver el aplauso de la vergüenza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ofreció un encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles. Miren eso, señor. En su cuarta aparición ante el Pleno del Poder Legislativo estadounidense. Cuatro veces lo han traído al invitado de honor. ¿Tú estás oyendo esa vaina? O sea, eso es como que... ¿Cómo te explico? Déjame ver. Eso es como que el Congreso de Estados Unidos recibiera a Hitler en el 1943, 44. ¿Tú estás oyendo? Antes de que se juntaran con Rusia e Inglaterra para enfrentarlo. Todo un récord para un líder extranjero, Netanyahu fue acogido entre aplausos y ovaciones de los republicanos que lo recibieron de pie, mientras los demócratas permanecieron sentados. La única diferencia fue que los demócratas no se pararon a aplaudir. Coño, váyanse de ahí, porque estando ahí lo legitiman. ¿Por qué los demócratas se quedaron ahí? Porque cogen cuarto también de ellos. Lo que no hicieron fue pararse, irse. No lo pueden hacer porque cogen dinero. Es el lobby tóxico judío. Mírenlo ahí donde está esa vaina. Netanyahu defendió la guerra en Gaza y señaló a Irán, enemigo por antonomasia de Israel. El mismo discurso, claro. Sembrando el miedo, sembrando el miedo y atiendan ahora. Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica. Nuestro mundo está convulsionado. En Oriente Medio, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos. El eje del terror de Irán, Irán lo que tiene son drones de madera. Con eso fue que Irán atacó, atacó, a Israel, después que Israel le mató al general en Jordania con drones de madera, como si fueran luces de Navidad. Dice que el eje del terror, eso es metiendo miedo, son sembradores de miedo. Los conservadores son sembradores de miedo en el mundo. Ahí está, mírenlo ahí. Entonces, señores, una vergüenza esta visita. Y antes de pasar a la reflexión de, bueno, vamos a ver lo que dice Gedeón Santos para, entonces, luego, luego pasar a las últimas actualizaciones de ese tema. Porque, oigan lo que dice esta información, ningún líder ha sido recibido tantas veces por el pleno del Congreso norteamericano como Netanyahu. Ninguno, ¿eh? Entonces, vamos a ver aquí lo que dice Gedeón Santos de la visita de Netanyahu al Congreso norteamericano. Dice Gedeón, definitivamente que la clase política en Estados Unidos está perdida y cree que está viviendo en el momento unipolar donde no tenía contrincante, competencia, y lo que hacía había que aceptarlo. Esta ovación de pie Netanyahu en el Congreso expresa la idea de que ellos creen que pueden apoyar y ovacionar a un genocida mundialmente repudiado, mundialmente repudiado. Ahí, en ese Congreso, hubo que arrestar a varios manifestantes y había miles de personas alrededor protestando contra esas cosas que estaba hablando ahí. Miles de manifestantes. y eso, ¿por qué no se vuelve un tema de campaña? Porque los dos partidos reciben financiamiento de los judíos. Los dos. Por eso eso no es un tema de campaña. Porque Netanyahu cuando salga de ahí se va a reunir con Trump en la Florida y después se va a reunir con Biden y después se va a reunir con Kamala. Porque todo está amarrado por el fucking dinero, por el fucking lobby y esa es la razón por la cual todos debemos rechazar esa ley de lobby que debilita, que debilita las instituciones y le quita calidad a la representación congresional norteamericana, pero también le quita moralidad. Es un problema ético que usted elegirle por dinero. Es un problema ético y Estados Unidos es un país rico y no necesita que ningún país externo controle sus instituciones a través del financiamiento electoral. Eso no es necesario y eso tiene que generar un movimiento al interno de Estados Unidos. Dice Gedeon Ellos creen que pueden apoyar y ovacionar a un genocida mundialmente repudiado y que no pasará nada como en el pasado y que no afectará los intereses y la imagen de Estados Unidos en el mundo. Pero resulta que están equivocados. El mundo no es ya solamente los 22 países ricos de occidente sino también un mundo compuesto por África, por Medio Oriente, Asia Occidental, una Asia y una América Latina que ya no aceptan ser colonias de nadie y que están en la búsqueda de su propio destino y que no aceptan ni la arrogancia ni la fuerza ni la burla de hacer lo que se les venga en ganas sin que eso tenga consecuencias. El apoyo incondicional a Israel está dañando seriamente la reputación de los Estados Unidos en el mundo, una reputación que ya había sido dañada con las erráticas guerras en Irak, Afganistán, Libia, etc. La diferencia ahora con respecto al pasado es que hay competidores de peso mundial que cosecharán el desgaste y los errores garrafales de la política exterior de Estados Unidos en franca decadencia. Eso es así. Eso es así. Es un problema ético recibir a Netanyahu en el Congreso norteamericano plantea un problema ético, un problema moral y tiene que surgir un movimiento porque ahí demócratas y republicanos son la misma cosa. Por eso los dos están ahí porque los dos están amarrados por el dinero del financiamiento electoral judío y por la compra de armas y ahí están todos iguales porque ahí actúan de manera sistémica y tú me dirás bueno, pero ¿qué tú vas a hacer de un programita de Santo Domingo de un canalito de YouTube que lo que tiene son 85 mil seguidores de una plataforma como RSS Media que solamente se escucha en República Dominicana y algunos hispanohablantes. No. No. Cada quien tiene que hacer lo que yo estoy diciendo y todas las cosas van sumando ladrillos. que ese tipo no venga a pensar a Occidente que con el dinero puede venir a comprar los crímenes de guerra que él está realizando en que él está llevando a cabo. Y le voy a decir algo uno pudiera yo me veo en la situación de él y soy primer ministro en Israel y jamás me hace la agresión que le hizo a Israel en octubre yo le doy un discurso al mundo y a mi país y le digo señores nosotros tenemos que defendernos porque nosotros hemos sido agredidos yo voy a tratar yo voy a tratar de mantener el respeto de mi frontera y la agresión a mi país con la menor cantidad de daño civil posible aunque jamás es el control de todas las instituciones en Palestina pero que se sienta que me preocupa el daño civil ustedes saben cuál es la grandeza de ese código procesal penal que tenemos en República Dominicana hace 20 años ahora en septiembre cumple 20 años el código procesal aquí que ese código procesal penal plantea que es mejor que un culpable se quede suelto por falta de prueba a que tú condenes un inocente por convicción porque es lo que yo estoy diciendo porque es lo que yo estoy diciendo te llevan a un tipo que estaba en la escena de un crimen o que alguien tiró su cédula ahí cuando se iba y lo llevan ante un juez y le dicen mire este tiene tres muertes y su cédula apareció en la escena del crimen juez nosotros pedimos 20 años para él y el juez se convence de que es culpable por los antecedentes y el tipo dice no pero que yo no estaba ahí yo no sé de eso esa cédula a mí me la robaron hace tres meses y quizá no lo sepa explicar porque es un analfabeto un condenado por sopecha el código procesal penal dice no aquí en república dominicana no se juzga por convicción se juzga por prueba es mejor un culpable suelto que un inocente preso injustamente papa Netanyahu Netanyahu dice que si hay un fundamentalista de jamás miren que yo digo fundamentalista y no terrorista porque palestina no puede tener ejército y si palestina no puede tener un ejército como diablo va a defenderse tiene que hacer guerra de guerrilla porque no puede tener un ejército porque israel no se lo permite palestina no puede tener agua autonomía sobre su agua ni sobre su cielo ni sobre su suelo ni sobre su aeropuerto ni sobre su energía eléctrica es una partheid como tenía Inglaterra en Sudáfrica con Mandela entienden yo no entiendo como Sudáfrica no se levanta yo no entiendo como la India no se levanta apoyar a palestina no a jamás a los inocentes que no tienen que ver con eso que van 40 mil muertos coño entonces ese discurso de miedo de Netanyahu diciendo y gracias al presidente Trump porque al final le da las gracias públicamente a Trump frente a todo demócrata en el mismo congreso que Trump atropelló donde él está hablando en el mismo congreso institucional que Trump atropelló y que mandó a su gente para allá que lo desbarataran que por eso está procesado también a él le da las gracias a Trump legitimándolo en el congreso que Trump intentó desconocer porque no le convenían los resultados electorales ustedes saben por qué hacen eso bueno en este caso específico digo yo en este caso específico hay un tipo Kazan Soleimani Kazan Soleimani era el líder de las fuerzas armadas iraquíes de la fuerza de la revolución de los Quds y en el 2000 el último año de gobierno de Donald Trump Donald Trump lo bombardeó y lo mató iba en un convoy se lo voy a poner aquí para que lo vean bueno está bien Netanyahu dice ok Trump mudó la embajada para para el lado de Jerusalén para el lado judío Trump mató a Kazan Soleimani lo mató no fue la ONU que lo mató si lo mata la ONU yo lo aplaudo lo mató Trump por orden de Trump y el mundo no puede seguir siendo así porque tú no tienes autoridad para entonces para encarar a Putin o para encarar a China cuando China haga lo mismo con Taiwán y por eso es que y por eso es que yo entiendo que tienen que comenzar y que es la última vez que un líder israelí va a hacer con Palestina lo que Hitler hizo con ellos porque eso es lo que está haciendo Netanyahu mierda y me siento indignado de verdad porque el pueblo israelí es un pueblo maravilloso que cultiva aceite de oliva perdón que cultiva olivas y que cultiva tomates en el desierto de Negev y que es líder en I más D en producción de tecnologías en ciencia en agronomía coño pero por qué tienen que querer eliminar a gente que tiene el mismo derecho de ellos de estar en ese territorio y que estaba ahí primero que ellos por qué no buscar una forma de convivir por qué están haciéndole a los palestinos lo mismo que Hitler le hizo a ellos no, no 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 no